A Martin Parr se le ha acusado a menudo de hacer su retrato de la vida contemporánea con demasiada mordacidad. Incluso a veces se le ha acusado también de cierta crueldad, esta mirada de entomólogo que observa la vida del ocio, del turismo, de las contradicciones de la vida contemporánea como si contemplara el desenvolvimiento de unos insectos. No, rotundamente no. Martin Parr tiene mucha autoconciencia también de su condición populista, de su extracción también de clase media y de su mirada sobre el resto de la clase media que ahora ha convertido en el gran argumento fotográfico de su trabajo como si él fuera uno de ellos, uno de nosotros también. En su colección de autorretratos, que es divertidísima, que os animo a que descubráis, está publicada en el libro, Martin Parr se retrata a sí mismo también como lo que él mismo es, otro turista. Nada en el mundo que estáis viendo de las fotografías de Martin Parr es ajeno al propio Martin Parr. Eso lo convierte en un artista popular, democrático, directo, accesible, que sabe de qué habla porque él es también uno de estos turistas que transita por el gran mundo globalizado en el que todos nos desenvolvemos, haciéndose estos divertidísimos autorretratos en los que posa como lo que somos todos, turistas, en este caso en Amsterdam, ante un decorado exótico que es lo que todos vamos buscando por ahí, decorados exóticos que conservar como souvenir de memoria, como recuerdos en nuestro álbum de fotos. También lo hace el propio Martin Parr y nos lo enseña en este guiño irónico y automordaz.